Se ha activado el cierre de seguridad de emergencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 tenías razón te menti no debería pero solo te pido que sí encuentras esto No te metas. Olvida que me has conocido. Que seas feliz. Estaremos juntas para siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, Evelyn. Me acuerdo. Podemos ser una familia como antes. No, Abby. No somos una familia. Nunca fuimos una familia. Nunca seremos una familia. Entonces ya no te necesito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?